Seguimos hoy Hoy tenemos una pequeña comida Hoy tenemos una pequeña comida Lo voy a decir En alemán, espérense Lo voy a decir en alemán Yo pienso que ustedes les vean las caras a los dos Y después lo voy a traducir en español Plutas hat noir Fía plata ¿Qué? Ya vamos juntos Fía plata Él dice que sí Ellos tienen cuatro discos Muy buenos discos Cuatro discos Cuatro muy buenos discos Si uno tiene cuatro buenos discos ¿Uno qué puede hacer para convertirlos en un solo disco? ¿Cuál es la palabra mágica? ¿Quién conoce? No Alguien que venga acá y me diga Alguien que venga acá y me diga Alguien que venga acá y me diga Cuando uno junta cuatro platos Cuatro discos En uno Alce la mano ¿Cómo se llama? Platino Platino Bueno El último disco de Flutal, el quinto disco de Flutal que salió, salió en Medellín. Y el primer disco lo van a tener ellos. La primera, la primera, la primera, la Flutal, la Flutal, fue en Medellín, de Flutal. Hablete en alemán, hermano. El quinto disco de Flutal, el quinto disco de Flutal, hecho en Medellín. Amén, amén. Cuarenta años de underground, de machista, próstata, de producciones, mantengámonos salvajes. El quinto disco de Flutal. Dicen, Flutal, Flutal nos enseñó el camino. La voz, la voz de muchas generaciones, sin fronteras y como hoy, con solidaridad. El quinto disco de Flutal, el quinto disco de Flutal, y el quinto es un disco de Flutal que tiene. ¡Salud! Alguien planta con Flutal y alga planta. Todos los discos de Flutal en un solo disco. ¡Alguien planta con Flutal en un disco! Me hagan un lugar más fácil. No, 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 no es tan intensa. Ahora viene otro homenaje de una banda de hardcore de Medellín para ellos también. En nuestro barrio, en nuestro ciudadano, hay más que la oportunidad de hacer chai platos. Pero él, quien la show está preparada, también ha hecho un saludo para ustedes. La primera plata de la band de él, que es en París. Esteban le va a dar a esto también un homenaje. Una de las primeras bandas de Robledo, que graba hace tanto. Y que nos da el primero. Un saludo. Un saludo. Un saludo. La repopilación hecha en París. La ripa, un número cual que se lo va a ganar. Un cinco. El plato de la ciudad de México. Este plato es el primer al que se encuentra el público. Pero el plato de la ciudad de México. ¿Qué es el número? El número 7. El número 7. El número 7 en la boleta. ¿Crees? El número 7. El número 7. El número 6. ¿Quién tiene la boletas al frente? ¡Gracias! 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 Los compañeros de RDT participan también con... ¡Gracias! Participan también con la gira y la gira no somos nosotros la gira son los amigos de Blutas sin los amigos de Blutas no pudimos rodar y nosotros con RDT le dieron al tiempo a nuestra cultura y a ninguna dimensión puede viajar a nuestra cultura ¡No más! RDT este es el tributo de 30 años este es el tributo de 30 años muchachos 24 bandas de la escena hardcore de la vieja escuela una chiva tiene una caja tiene CD, libro tiene cartilla, tiene fanzine, cancionero mejor dicho el mejor regalo de navidad es este y fue el tributo de la escena y gracias a los 24 bandas que participaron de este CD que fue puta ¡No! esta es la carrera de la escena y a todos los años. Aquí participaron de 24 bandas de Medellín. Porque ellos lo amen. ¿Por qué debería ganar eso? ¿Ale número uno? ¿Aquí está entre 51 y... ¿47? ¿47? ¿47? ¿14? ¡Gracias! 47 47 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 42 42 43 42 42 43 44 44 44 44 45 45 45 45 46 45 46 46 45 46 Amarillo Habían dos discos amarillos Ok, se los entregamos mañana O ahorita, ya se los traen Vale, sigan concierto